Fíjate, mamá, que hoy es un buen día para que nos lleves a caminar, mamá. Fíjate, déjame esperarte aquí y vámonos. Vámonos. ¿Qué te digo? Que está muy bonito el día. Mira, está asoleado. Está muy bonito para que nos lleves a caminar a mi primo, el gordo, y a mí. Ok, mamá. Mira, mi primo, a ver cuánto aguanta porque tenemos dos semanas sin salir a caminar. Así es de que te imaginas, estamos tolidos, muy tolidos. Nada más comemos, salimos al baño y nos volvemos a acostar. Y qué bueno que nos pusiste nuestra chamarra y nuestro... Porque está haciendo frío. A mí me gusta echarle chisguetitos a todos los postes. Y todo lo que se pueda mojar. Espérate, mamá, aquí le vamos a echar un chisguetito. A ver, mamá, espérate, vamos a oler estas florecitas que están tan hermosas. Ay, le da un chorrito. Hoy nomás, ahí me está ladra del perro del vecino. Pero a mí me vale madres. Yo voy a hacer mis pipis. Pues ay, disculpame, mamá, por haber hecho la caca, pero júntalas. Listo. Espérate, mamá, vamos a cruzar la calle. Espérate. Apúrate, mamá, apúrate, apúrate, mamá. Mira, mamá, aquí huele algo muy interesante. Espérate. Espérate, por favor. Mamá, ¿escuchas aquel territo que está ladrando? Lo escucha. ¿Eh, mamá? Andaré, mamá, apúrate, por favor. Ay, mamá. Espérate, voy a hacerte la pupis otra vez. Colipina. Primo, ántale, ya andas cansado, ¿verdad? Ay, mamá. Ya nos falta una cuadra para llegar a casa. Y aquí vengo yo bien cansado ya. Ay, mamá, ya no puedo caminar. Ya ando cansado. Ay, mamacita linda. Ahora sí, mamá, quiero puerta. Y quiero puerta, mamá, en mi cama. Ay, ay. Así es, mamá, porque me sacaste a caminar. Se me vació mi intestino. Ajá. Ay, mamá, gracias por venir y sacarme a caminar. De verdad, me siento bien cansado, pero gracias. Te lo agradezco, mamá, ¿ok? Gracias. Hasta la próxima, amigos.